Gente bonita, estos coronitas han salido de mezclas de semillas de las coronitas hawaianas. Ya estos colores, ya quedan así y no están cambiando. Los obtenemos de semillas y nos dan una variación muy hermosa en los colores. Tanto amarillas como naranjas y colores un poco arrosados. Son mezclas de las hawaianas y de otras coronitas que tenemos, como las coronitas aztecas, que nos empiezan a dar colores nuevos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gente bonita, suscríbete a mi canal y comparte el contenido con todas tus amistades. Para llegar a más familias como la tuya y dale un hermoso me gusta para que YouTube siga recomendando nuestros videos. ¡Suscríbete al canal! 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 Música Mira gente hermosa Ahorita tenemos todas las flores muy bonitas De coronas de Cristo En esta ocasión Te voy a pasar Unas nuevas que han salido Que son semillas De todas estas coronitas Como ya sabes que es la mejor forma De obtener muchos colores Hermosos y tipos de flores Muy bellas De corona de Cristo Es a través de su semilla Cuando la semilla ya maduro Va a sacar un pequeño tallito Y va a brotar la semilla Ahí es el momento Para poderla recolectar Y ponerla a semilla De esa forma sacamos muchas coronas Con colores muy bonitas Que bonita En mezclar el polen Nos facilita sacar nuevas coronitas Con nuevas características Tanto amarillas Como blancas Como blancas Y arancadas Colores más rosas Y un sinfín de colores nuevos Que se obtienen de la semilla En este caso De semillas De semillas Caguayanas Y de semillas aztecas De semillas Y de semillas Y de semillas Esa es bastante impresionante ¡Gracias! ¡Gracias!